Sola recordando mientras los segundos van pasando No sé cómo te podré olvidar Cae la lluvia en la ventana dibujando tu mirada Un instante es una eternidad Estoy cansada de soñar Sin ti confundir la realidad Y no sé si volverás Para no darme esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad En cada historia hay un final En cada amor hay desamor En cada encuentro hay una ilusión Somos tanta gente Sola y diferente Amanecer contigo hasta morir Y no sé si volverás Para no darme esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Sin pedirme nada más Y no habría oscuridad Y no habría oscuridad Sin pedirme nada más Sin pedirme nada más No habría oscuridad Sin pedirme nada más